¡Gracias por ver el video! 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 ¡Roma! ¡Bovino! ¡Streetüros! ¡Ajú, Pervo! ¡Tremont, Mítica, Kurt! ¡Ahú, Pervo! ¡No, no, no! ¡Nos vemos! ¡Ahú, Pervo! ¡Ajú, Pervo! ¡Valvidos! ¡Valvidos! De vez aquí en esta noche ¡Gracias! 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 Será que es día en nuestro canal! ¡Gracias! 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 ¡Extielo otro nuevo estado! ¡Édame que hiciera un saludo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a lanąz! ¡Gracias! ¡Nos viven! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Gracias. Eso, ya está. Ligue nos te食amos, ya está aquí, desde mi externo. Entonces, tenemos siendo hermosa. ¿Cómo se mezcla? ¡Suscríbete al canal! ¡No hay un ejemplo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Yuecha serbichto, ¡es másキos que se des. ¡Señor, ¡es más! ¡Gracias! 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 ¡Es más! ¡Gracias! 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 ¡Mucha, Leo, Leo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!!! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Estas sonatas, ¿qué es lo que ha pasado? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Si tiesicAH Nien! Mi ánimo. ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Nuncie ahí tuve. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, ¿sí, Álvaro? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias, caminar! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Solo! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡ wygląda! ¡Vamos! Saludos a todos. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡V mex semicir! ¡Quraix! ¡Ahhh! 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 ¡BruCal! ¡Suscríbete! 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Ap anarquánez! Bueno. Bueno. Seis que entonces no hayas. Pero no hayas. Pueblo en el esquema. Te veo en tuas idea que no hayas. Tienes que veras. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! 1 y наконец ¡No lo sl pela! ¡N� ¡No muer! ¡N�error! ¡Oh ya! ¡Wow! ¡N�error! ¡Gracias! ¡Sipo a suerte, venga! ¡Gracias! 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 ¡Debe atrás de las paredes, en los trancos de Brasilia! ¡Gracias! ¡Llevo! ¡Dio, amigo! ¡Esperto, amigo! ¡Esperto! ¡Gracias! ¡Llevo, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Llevo, amigo! ¡Pero, amigo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Aplausos 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 Trivintas įsendus Simas Kerminaus, kas jūs žininkit, bet jūs nepratys Aplausos 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 Oplausos Aplausos functionality Aplausos 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 ¡Vamos! 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 1 1 1 1 2 3 5 7 6 7 7 8 8 9 10 20 11 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 2, 3, 4, 3, 2, 1. Gracias.